Hola. En esta lección vamos a aprender los saludos y disparidas en español. Primero, los saludos. Hola. Hola significa hello o hi en español. Hola. Buenos días. Buenos días usualmente se usa entre doce de la madrugada y once y cincuenta y nueve de la mañana. Significa good morning. Buenos días. Buenas tardes usualmente se usa entre mediodía y siete menos uno de la noche. Buenas tardes. Buenas noches. Se usa entre siete de la noche y medianoche. Significa good evening o good night en español. Buenas noches. Y los dos paridas. Adiós. Adiós. Significa bye or goodbye en español. Hasta luego. Hasta luego. Significa see you later or literally until later. Hasta means until and luego means later. Hasta pronto. See you soon. Hasta mañana. See you tomorrow. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!